Se menciona mucho, pero se practica poco Pero hoy es diferente No, habrá episodio, pero no podré hacer otra vez Mierda, no te preocupes tanto por el episodio, anda No hay mal en su corazón Aprovechemos esta oportunidad Iniciemos un diálogo, enmendemos errores Juntos podemos por fin hacer realidad la eterna y ansiada promesa de la paz ¿Puedes darme algo? Debemos ser fuertes y ser valientes Hemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos Y llamarlos ahora amigos Los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad Acabar con la violencia, poner fin a la guerra Unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda No, no lo entiendes No tengo nada Ya, pero a mí no El único momento tranquilo que tengo todo el día Joder, qué daño me he hecho Vale Pero si no te mueves te voy a dar tremenda paliza ahí por puto anormal de mierda, ¿vale? Y ahora que tapen yo Filipotes Te has equivocado de hombre Palabras vacías No, digo la verdad ¿Por qué iba a mentir? Eres un templario Sí, lo soy Eres un mentiroso y un farsante Como tu maestre ¿Dónde está? ¿Qué pretende? Solo busca la paz, lo juro Y sus actos lo prueban Un cristiano en el funeral de un musulmán Queremos acabar con la guerra Solo porque ahora os conviene Pero nuestra meta es noble La tierra estará unida bajo nuestro estandarte Unida por la fuerza ¿Queréis esclavizarnos? Es la mejor solución No, no lo es Mientras vivamos mis hermanos y yo Jamás lo conseguiréis ¿Vale? Buah Pues se está complicando, tío Las misiones secundarias De aquí que estoy Estoy el unerio Estoy ¿Cómo se le empieza a notar La antigüedad ya del juego, tío? Se le ha ponido el álbum Ya, pero dije la saga entera Y esto es parte de la saga A eso es a lo que yo me refería Por ejemplo A eso es a lo que yo me refería Cuando yo dije Yo Lo que quiero es Que la Que Sí, joder si lo vi Joder si lo vi Me cago en Dios Paula lo vi Y lo volví a ver Y me volví a reír Pero ves A eso es a lo que yo me refería No, 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 en directo no lo vi En directo no lo vi Lo vi cuando lo mandaste Porque Porque este me aviso Mi hijo ¿Has visto tal? Lo vi Ay, mola Luego lo volví a ver Y me reí Mucho Solo pido unas monedas No se te permite estar aquí Si Vamo Si es que tío Lo de señora, señora, señora Yo ya estaba sufriendo Yo estaba sufriendo Si Hombre, obviamente lo he editado El editado Obviamente Si se Contra más cositas así graciosas tenga Más va a tener Pero, ¿por qué os ha molestado tanto Que cayese al lado vuestra? No, señora No, no, no No, no 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 ¡Vamos! No, no, están muertos, están muertísimos No, no, están muertísimos Así pues, te pido dos favores Primero, mata a los arqueros Y luego, no se lo cuentes a Malik A cambio, veré si averiguo los planes de Roberto Si tuvieses el portátil, tío Te pondría también lo de editor Para que los pudieses ver Pero desde el móvil creo que no puedes hacerlo Para que puedas poner todo a tu gusto, digo No, 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 no Altair, ¿me puedo cagar más en tu puta madre? Gracias ¡Matadle! Necesito comida Tengo hambre Solo una almohada ¿Ha perdido el huiche? Estoy eternamente agradecido Malik nunca me lo habría perdonado Te diré lo que sé Para un hombre como yo Un asalto directo al cementerio es impensable Hay demasiados guardias Pero intentaría mezclarme con los eruditos Que seguramente acudirán No es la forma más rápida de acercarse Pero sí la más segura Es el primer día, ¿no? ¿No? Sí, no, no Y va a crecer Ya te digo yo Escúchame He estado 20 minutos riéndome con ese clip ¿Sabes lo que te quiero decir? Nunca me he reído Bueno Me reí con un edit que hizo Paula En su momento Porque me hizo mucha gracia Pero Quitando eso Nunca Porque Yo per se No me hago gracia a mi mismo ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Y qué? Al final es lo que te dije Los mejores clips Suelen ser los que Tú los ves Y te ríes No sabes por qué te ríes Pero te ríes ¿Qué está pasando? No puedes Debería dejar de comportarse Como un Vete antes de que me enfade Campesino Pero ¿en qué piensa ese hombre? Aquí no se te ha perdido Justo a tiempo Hola He encontrado algo que te satispara Órdenes para la guardia de Roberto El mapa que he hecho Muestra dónde colocará a sus hombres Dale un buen uso ¡Vamos! Vale, solamente queda uno Esto Me alegro ¡Pincho! ¡Pincho! ¿Quién te crees que eres? ¿Quién me muere? ¡Me muere por allá! ¡Eh! ¡Ven y llene mi jeque! ¡Ven y llene mi jeque! ¡Ven y llene mi jeque! ¡Ehm! Para su completo ¿Qué? ¡No! ¿Pero el último de ellos? Eso es verdad Pero No hay que correr mismos ¿Dónde está el responsable? Me voy a casa Creo que no voy a salir de ella En unos cuantos días ¿Me has hecho un favor Joven amigo? Créeme Que no lo diré Cago en tu madre, juego ¿Cómo ha ocurrido? ¿No ha pasado nada? Hay un asesino solo Tuve que hacer eso Tuve que hacer yo eso El otro día Mucho tiempo en España pasaste Mucho tiempo en España pasaste Ese fue el problema Los no hay huevos son sagrados De hecho hay una broma Que no es tan broma Que literalmente Si quieres un español Haga cualquier cosa Cualquier español va a corroborar eso Y da igual el género Da igual el género Largo de aquí No deberías estar aquí Márchate No deberías estar aquí Ay, y encima la última secundaria Solamente es de escuchar ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soy! ¿Los has visto? No, pero he oído rumores ¿Es cierto? ¿Hay caballeros cruzados en Jerusalén? Los hay ¿Y? Son diferentes de nosotros Visten mejor Y llevan adornos más caros Escuchar bien Pues, deberíamos aliviarles de su carga Han acampado cerca de la ciudadela de David Junto al cementerio ¿Para asistir al funeral? Eso parece Visitemos su campamento mientras le muestran sus respetos Vete de aquí ¡Uy! ¿Vale? Pinky Plonky Tronky Lunky Pinky Zonky Se ha vuelto loco Venga, gente Ya está, ¿no? O sea, realmente ya está Sí Sí, sí, ya está Ya está Ya está ¿Cómo se puede ser tan lejos? Parece que lleva prisa No hay razón para hacer algo así Que Dios le ayude Se ha vuelto loco ¡Maldecidles! ¡Maldecid al rey cristiano! ¡Y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar por ello! La paz sea contigo, Altair Y contigo, hermano Por lo visto, el destino es caprichoso Roberto de Sable está en Jerusalén He visto a los caballeros Ese hombre solo trae desgracias No le daré la oportunidad de seguir adelante No dejes que la venganza nuble tu razón, hermano Ambos sabemos que nada bueno sale de ella No lo he olvidado Pero no temas No busco venganza Sino saber Veo que no eres el hombre al que conocí Mi trabajo me ha enseñado mucho Y me ha revelado secretos Pero aún me faltan muchas cosas por explicar ¿Qué quieres decir? Aquellos a los que he eliminado Trabajaban juntos Unidos por este hombre Roberto tiene planes para esta tierra De eso estoy seguro Pero ¿Cómo y por qué? ¿Cuándo y dónde? Aún tengo que averiguarlo ¿Cruzados y sarracenos trabajando juntos? Ni lo uno ni lo otro Sino algo más Templarios Los Templarios forman parte de los cruzados Eso le gustaría creer al rey Ricardo No, solo debe lealtad a Roberto Y alberga la descabellada idea de que ellos pararán la guerra Es una extraña historia Ni te la imaginas, Malik Cuéntame Roberto y sus Templarios están en la ciudad Han venido a dar su último adiós a Ma'alladín Van a asistir a su funeral Así que yo también ¿Qué hacen unos Templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen Aunque haré que confiesen Los ciudadanos están divididos Muchos quieren matarlos Pero otros creen que han venido a parlamentar A firmar la paz ¿La paz? Te lo dije Es lo mismo que afirmaban mis otras víctimas Pero serían nuestros aliados Y los estamos matando No te equivoques No somos como esos hombres Aunque su meta parezca noble Su forma de alcanzarla no lo es Al menos Eso es lo que me dijo al Mu'alim ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto Cuanto antes mejor Que la fortuna guíe tu acero, hermano Malik Antes de irme Quiero decirte algo Te escucho He sido un necio Normalmente no te lo discutiría Pero dime ¿De qué me hablas? De que aún No te he pedido perdón Mi maldito orgullo Perdiste el brazo por mi culpa Perdiste a Kadar Tienes derecho a odiarme No acepto tus disculpas Lo entiendo No No es eso No acepto tus disculpas Porque ya no eres el mismo hombre Que entró conmigo al templo de Salomón Así que no tienes por qué pedirme perdón Malik Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia Yo habría tenido más cuidado Tengo tanta culpa como tú No digas esas cosas Somos uno Igual que compartimos la gloria del éxito Debemos compartir el dolor de la derrota Así estamos unidos Y somos más fuertes Gracias, hermano Descansa si quieres, Altair Debes prepararte para lo que te espera Eh... Eso es cosa de Pau Yo no tengo control para hacer eso ¡Mira la 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 la! Tiene queued decir ello Tiene quemedin ¿Dónde está el responsable? ¿A qué hora? Hace dos Que por cierto, Estel, respecto A lo de los clips De hecho en su momento, no sé si te acuerdas Te metí en lo de los clips Por eso mismo, porque Tú tienes una imaginación de cojones ¿Sabes? Y eso es lo que más necesitamos ¡Pero señor! Si te acabo de matar Te mueras de Verdad, tu madre Pero es eso, mira O sea, al final es lo que dije Si Estelian se dedica a una cosa Paula se dedica a otra Y yo me dedico a otra Entre los tres Levantamos el canal ¿Sabes? Entre los tres Levantamos el canal Hay muchas Y tú conoces La gran mayoría de ellas Estelian y yo No conocemos ninguno Yo, a mí se me da bien Hablar y en general Estar aquí en directo Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Perfecto Y Estelian tiene una imaginación de cojones Y le flipa el shitpost Así que Entre los tres Entre los tres Tenemos el santo grial Tenemos en nuestras manos El fruto del edén del entretenimiento Este es el año de utilizarlo De doblegar las mentes del resto Y que estén a nuestros pies De los tres Y ya está Ya he hecho mi frase De personaje malvado Noventero ¡Corre! Estel, ¿sabes? Estel, ¿sabes lo que podría hacer? Te podría poner como editor Y que puedas poner tú los markers Para luego Paula Sí, pero Puedes poner Barra marker Y escribir, ¿no? O sea, podrías hacer esto Espérate Pipu Por ejemplo Como me dijiste Es en el Odis Sí Exactamente eso Aquí no se te ha perdido nada ¡Largo! No, por favor No te vayas ¿Tienes dinero? Por favor Por favor Tienes dinero No, no te vayas No tengo nada Por favor No, no te vayas No, 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 no No, no, no No, no, no Pero es eso, tío O sea, tenemos aquí unas minas de oro Fuera coñas Puedo pasar por aquí Ay que si puedo Ay que si puedo